Siempre un gusto saludar aquí en Noticieros Cable RV al presidente municipal de Rio Verde, Anulfo Urbiola Román. Presidente, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muy buenos días a todo tu auditorio, muy buenos días a todos. Y como decimos siempre, bueno, pues no es la primera, o sea, antes era la primera actividad de los presidentes municipales o de algún político, invitarlo aquí a Noticieros Cable RV, ahora sí nos ha ganado, estuvo hoy en la UBR precisamente. Así es. La nueva, ¿verdad? Así es, hoy estuvimos haciéndole pase de revista a la nueva UBR, en la cual de verdad estoy muy emocionado, muy contento, y desde aquí le mando un agradecimiento al señor gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que nos hizo favor de apoyarnos económicamente para terminar esta grandiosa obra, que te voy a platicar que no solamente es para Rio Verde, la capital del mundo, es para toda la zona media. Sí, claro. Y que se van a ver beneficiados muchas personas con este gran proyecto que el señor gobernador nos hace todo favor de apoyarnos de lleno para terminarla. Y vamos muy, muy avanzados. Sí, bueno, de hecho, no se va a llamar Unidad Básica de Rehabilitación, se va a llamar todo un centro integral de rehabilitación. Así es. Que eso hay que ponerlo en contexto, precisamente por eso, Rio Verde va a ser sede, y esto pues hasta a los comerciantes de alrededor, al sector este de oriente de la ciudad va a beneficiar. Sí, hay muchos beneficios, pero realmente el que estamos buscando es el de la ciudadanía, que necesita tanto el apoyo de rehabilitación y que vamos a tenerlo con más cantidad, porque la eficiencia y la calidad la tenemos hoy por hoy, pero hoy vamos a poder abarcar un poco más. Así es. Ya lo hubiéramos querido haber terminado, presidente. Sí, primeramente Dios, en enero va a estar terminado y ya vamos a estar tratando de que esté funcionando al 100%. ¿Hay trabajo actualmente ahí? ¿Hay trabajo? Sí, no, de hecho estamos ahorita, sí se nos, queríamos terminar en este año, pero desgraciadamente la administración anterior dejó un trabajo de muy mala calidad. Correcto. Está, tenemos que prácticamente reparar muchas cosas para dejar una obra 100% de calidad para los riogerdenses, y por eso es que nos estamos tardando, pero les aseguro que la obra va a quedar al 100% y de excelente calidad, primeramente Dios. Así es, bueno, y esta obra entra dentro de este número que ustedes han estado mencionando, de poco más de 150 obras que se han realizado en el 2022. Ahora sí, pues no sé si sea la última vez que lo vemos, vaya, este año, verdad, aquí en Noticieros Cable RB, pero pues podemos hablar de eso, ¿152 obras? Mira, tenemos del ramo 33 120 y tantas y el otro resto del ramo 28. Ahorita, este, es algo que yo quería recalcar, que tú podrás ver en anteriores administraciones, que es la primera vez que en una administración se hacen tantas obras en un año. Sí. Esto se requiere de un gran esfuerzo, de un trabajo de toda la presidencia municipal, pero gracias a los comités vecinales que conforman nuestra presidencia municipal, hemos logrado muchísimo y hoy por hoy les aseguro que Río Verde viene con un proyecto de transformación bastante fuerte en todos los sentidos, porque llevamos una estrategia de gobierno y la llevamos al pie de la letra. Claro. Empezamos con los comités de seguridad en lo que es todo el ámbito de la dirección de seguridad pública. Hoy por hoy el proyecto va avanzando muy bien, va, de verdad, estoy sorprendido de lo excelente que está trabajando. Mucha gente dirá que nos falta mucho, que hay inseguridad, muchas opiniones que puede haber, pero las aseguro que vamos por el mejor camino. Así es. Y la estrategia de seguridad va bien y ustedes paulatinamente van a ir viendo cómo Río Verde va creciendo en seguridad, pero vamos sobre una estrategia cimentada, sobre una estrategia que les aseguro que en las siguientes administraciones, estemos o no estemos, esto va a ir aumentando la seguridad en Río Verde, la capital del mundo. Sí, bueno, y entonces se cimenta este tema de la seguridad, pero también se empieza a cimentar lo que usted comenta, lo que va a ocurrir el próximo año. Y ustedes ya tienen... Así es. Bueno, a ver, para cerrar primero el tema, 150 y tantas obras, incluyendo la del mercado. Así es. Que para cualquier otro gobierno municipal, pues la del mercado hubiera sido esa y nada más, no, y con eso me recuerda en todo el año, ¿no? Exacto. No, yo creo que esa obra en los tres años no la habían realizado. Bueno, la prueba está que nunca lo hicieron. Sí, en 30 años. Que ya se culpaba. Hoy por hoy la realizamos gracias al apoyo de todas las personas que elaboran ahí en el mercado. De verdad, muchas gracias a todos por su paciencia, por su apoyo, por todo el trabajo, porque fue un gran esfuerzo, ¿eh? No es fácil salirte de tu lugar de confort a otro lugar, ir a construir, trabajar, y luego ahora regrésate para un lado. Gracias también al señor cura Pacheco, que también nos tuvo mucha paciencia por estar ahí. Aquí afuera de su patio, ¿verdad? De la casa de todos. De verdad, muchas gracias señor, mi amigo Pacheco. Te agradezco todo el apoyo que he tenido durante el año y te aseguro que vamos por más el año que entra, para que Río Verde esté en armonía de igual con Diosita. Así es, y no, pues así debe de ser, ¿no? Y el tema tiene que ver con que incluso sacrificaron una fiesta patronal, porque la hubieran celebrado de otra manera, pero dijeron, bueno, pues ahorita, el próximo año nos sacamos la espina, ¿no? Así es, ¿no? El año que entra vamos con todo para, ahora sí que festejar todas esas fiestas patronales y compensar al señor cura y a todo Río Verde por estas, bueno, incomodidades que tuvimos este año, pero fue para beneficio de todos. Oiga, y algunos comerciantes ya se querían quedar en la plaza fundadores, ¿no? Digo, algunos sí les fue bien, vaya. Me imagino que sí les debió haber ido bien, pero fíjate que ese es lo que yo quiero recalcar, ese compromiso de trabajar juntos. Los comerciantes dijeron el día 15 de diciembre nos retiramos y el día 15 de diciembre se retiraron. No hubo ningún problema con nadie, no hubo necesidad de andar carrereando a nadie. El día 15 se retiraron, todo cumplió su palabra porque Río Verde tiene palabra. Así es. Bueno, presidente, y a título personal, vaya, quitando el mercado, que es una obra significativa, que bueno, pues la verdad es que va a pasar, ya usted ya pasó a la historia de Río Verde, al ser presidente municipal. Pero pues también al ser, al empujar esta obra, pues también va a ser recordado, eso es bastante bueno. Pero a título personal, ¿alguna obra que para usted le haya significado? Porque estuvimos, por ejemplo, en la escuela Gregorio Torres Quintero y decían los niños, es que no teníamos drenaje, es una escuela que tenemos como 40 años y apenas nos metieron en el drenaje. Muy bueno, le hablábamos de esta obra en la calle San Juan que va a conectar Madero con Porfirio Díaz, por ejemplo. Vemos todo lo que ha transformado Barrio de Los Ángeles, Cofradía, que ha sido ya transformada. ¿A usted cuál realmente le ha llamado la atención que dijera, bueno, es que esta la quería hacer yo y ahora es una realidad? Es que mira, Gilberto, no hay algo en particular porque todo tiene que ver con todo el proyecto de Río Verde. Si hablamos de seguridad tiene que ver el proyecto de Río Verde, un Río Verde más seguro hay más economía. Claro. Sí, hay más circulante, la gente hirviente, la gente tiene confianza. Todas las obras de comunicación que estamos haciendo son obras de comunicación desde las comunidades y también en el centro de Río Verde. Ahorita, por ejemplo, te puedo hablar de la obra de Cofradía. Es una obra de comunicación donde ya iniciamos Cofradía, pero se va a comunicar hasta salir al Boulevard Carlos Congitut Barrios, donde va a comunicar San Isidro, Gabriel Martínez y todas las colonias que están en ese lado van a tener una comunicación como si fuera un mini anillo periférico. Así es. Del otro lado del sur estamos trabajando para comunicar, Porfirio Díaz vamos a comunicar directamente hacia el Puente del Carmen para salir a Insurgentes. Muy bien. Entonces todo esto son inversiones, son estrategias de comunicación para que haya mejor economía, para que haya más seguridad, para que los servicios lleguen a la ciudadanía mucho más rápido. Estamos trabajando y estamos pensando en todo, en seguridad, en educación, en economía, en turismo, en todo y está diseñado estratégicamente para que todo vaya caminando paulatinamente, pero seguro, cimentado en lo que estamos haciendo. Y esto la gente lo va a ir viendo paulatinamente conforme va pasando el tiempo, ellos van a ir viendo cómo vamos a tener mayor comunicación, cómo estamos teniendo mayor seguridad. Pero es recalcarles, todo es con una estrategia de seguridad, todo es con una estrategia de crecimiento y de bienestar para todo Río Verde, para que Río Verde sea la capital del mundo. Y esta es, digamos, el primer paso para descentralizar, digamos, Río Verde a través de mejores vialidades. Pues parece que todo el mundo queremos entrar al centro, ¿no? Claro, es que es, como tú dices, sacar, descentralizar un poquito para que la economía también circule en todo Río Verde, ¿verdad? Que fluya en todo Río Verde, tener más conectividad, esto nos ayuda a tener más turismo, esto nos ayuda a tener mayor economía, esto nos ayuda a que vaya creciendo Río Verde, pero de una manera estructurada, que vayamos creciendo de una manera en la cual tengamos mejor bienestar, porque de nada sirve que crezcamos de una manera industrial, si al rato vamos a batallar con agua, si al rato vamos a batallar con drenaje, con luz, con servicios. Entonces, estamos creciendo de una manera estratégica, les aseguro. Yo estoy muy emocionado porque poco a poco la ciudadanía va a ir viendo cómo esta estrategia de crecimiento para Río Verde es la mejor. Sí, y por ejemplo, presidente, hablando de desarrollo urbano, hay áreas muy amplias de Río Verde que parece que no avanzan. A ver, ustedes ya sentaron las bases con el tema de la feria en este sector de la ciudad muy importante. Así es. Han hablado con el presidente municipal de Ciudad Fernández de este tema de sacar frontera, no sé si el próximo año puede estar o en el último año de gobierno, o en el último año del primer periodo de gobierno, yo no lo sé. Luego, este sector que parece que está abandonado, acá por el puente, el Carmen, insurgentes, el Hospital General, ¿no se ha hablado ahí con los dueños de estos terrenos? Claro. ¿Ha habido problemas ahí de vialidad? ¿Ha habido accidentes? ¿Hay incluso cuestiones ahí de personas que se meten para tratar de delinquir? Así es. ¿Estos polos de desarrollo se han unido con la sociedad civil? Mira, el año que entra tenemos ya un proyecto en el cual estamos muy avanzados, donde vamos a, estamos apoyando a la familia que es dueña de 40 hectáreas que están pegadas allá al hospital, donde va a transformarse por completo Río Verde. El apoyo de mi parte como presidente municipal, la presidencia municipal, está apoyándolos de lleno, con todo, para que podamos realizar este proyecto, donde Río Verde va a tener un giro totalmente, se va a transformar con vialidades, con unas zonas para habitación, para comercio, donde Río Verde va a crecer mucho en el área del puente del Carmen, y la comunicación, como te digo, por eso estamos trabajando de insurgentes, hasta Porfirio Díaz vamos a tener esa comunicación, donde Río Verde va a crecer hacia ese lado. Eso es bueno, ¿no? Porque, pues luego de repente no dábamos la impresión de una ciudad cuando había tantos terrenos sin utilizarse, ¿no? Bueno, yo te digo, yo lo puedes... No, no, eso no es culpa del gobierno. Lo puedes, este, a veces sí, ¿eh? Porque si no les das las facilidades, les ayudas, los asesoras, y en lugar de eso les andan pidiendo cosas, les andan pidiendo terrenos. Hoy por hoy hemos, de verdad, puesto un parteaguas en esa situación, donde todos los fraccionadores están teniendo una atención, claro, deben de cumplir conforme a la ley, con los requisitos y sus obligaciones, pero no se les está pidiendo absolutamente nada, ¿sí? Más que cumplan con lo que conforman a la ley, y eso es muy importante para el crecimiento, porque si no llegaban fraccionadores y lo poquito que tenían para invertir y hacer las cosas se los pedían, entonces esto no crecía, ¿verdad? Había mucha merma, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, por ejemplo, muchos comerciantes se han quejado de la licencia de funcionamiento, es que me están pidiendo que renueven mi licencia de funcionamiento, algo que tenían años sin hacerla, o nada más es cumplir con la ley, pues, ¿no? Es que hay que... Es un ejemplo. Hay que cumplir con la ley, Gilberto. Mira, yo sé que a todos a veces, este, nos duele, nos afecta un peso, dos pesos, ¿verdad? Porque todos trabajamos para el sustento de nuestra casa y a todos nos duele, ¿verdad? Pero, este, realmente tenemos que aportar todos para que Río Verde tenga ese, esa fuerza de poder apoyar a más gente, de poder hacerlo de una manera en que vayamos creciendo con seguridad, que vayamos creciendo con educación, y para todos se requiere dinero. Oiga, regresándome al tema del crecimiento de la ciudad, ¿usted conoce este tema? Porque fue delegado del SCT, aquí en la zona media, el transporte público. Tendría que, ya hay algún plan, han hablado de un transporte perimetral, pero, pues, ahora con estos cambios que usted está proponiendo y que va a realizar, creo que va a ser, pues, tiene que ser importante que se pueda empujar eso, alcalde. Mira, tenemos una comunicación de verdad muy directa, rápida, y con todos los dirigentes del transporte de Río Verde, en lo cual hemos estado platicando de todas estas situaciones y que debemos de ir creciendo, pero te lo vuelvo a decir, con una estrategia para que no se vuelva un caos. Claro. Entonces, este, ya estaremos en esos tiempos de que vaya creciendo Río Verde para sentarnos con ellos y siempre que somos un equipo, de verdad, todos los dirigentes del transporte somos un equipo aquí en Río Verde, la capital del mundo, y les aseguro que vamos a también a ver la manera de que sea mayor eficiencia del transporte aquí en Río Verde para todos los rioverdenses. Así es, por supuesto que le agradecen la, por eso que le agradecen la obra de la frontera, un pedacito que quedaba ahí de, ahí en la quesada y frontera, un poco de rastro. Ah, sí, una calle muy polémica ahí porque, este, me dicen que muchos gobiernos se las prometían y prometían y ya estando ahí, pues no cumplían. Lo hicieron de esa forma. Y hoy por hoy, este, nosotros llegamos, resolvimos el tema, cumplimos, y no solamente la calle de la frontera, sino otra calle que estaba delante, también la pavimentamos. Ah, sí, una chiquitita, pero esas calles invisibles, ¿no? Exactamente, esa es parte de las 150 obras que hicimos este año. Le agradecen también la, aquí estaba el mensaje, le agradecen también la obra en la calle San Juan, que era la que le comentaba, la que está ahí por delante, le llamamos el ICAT, San Juan, que va a comunicar Porfirio Díaz con la calle Madero. Así es. Era un tren, le pusieron banquetas y también lo pavimentaron, que por cierto, no lo han inaugurado ese. Ya, vamos para allá. Hoy van a inaugurar precisamente, déjenme le comento aquí antes de preguntarle algo que está diciendo la gente, van a inaugurar la calle Adolfo López Mateos, ah, pues en la cofradía, en la cofradía, carpeta asfáltica. Sí, esa es parte del proyecto que traemos de comunicación, donde ya la cofradía, vamos a unir Los Ángeles, sí, completamente cofradía, cofradía San Isidro, Gabriel Martínez y salir ya por a Boulevard Carlos Conjitud Barrios. Así es, que con este proyecto que nos comenta de la familia Nieto, me parece que fue el que comentó, pues entonces se cerraría ya este círculo, Boulevard Universitario y San Marcos. Así es, va a haber mucho trabajo, mucha obra, mucha inversión y todo eso lo estamos garantizando con una seguridad 100% en Río Verde. De verdad, el año que entra va a ser fabuloso porque va a haber mucha inversión aquí en Río Verde, la capital del mundo, transformándose. Fíjese que este John Lennon escribió en el 71, dices que soy un soñador pero no soy el único, ¿se identifica con esa frase? Siempre. Bueno, vamos a preguntarle de eso después del corte, vamos a platicar del Día del Policía y de otros temas más con el alcalde de Río Verde, Arnulfo Urbiola Román, que nos acompaña esta mañana aquí en Noticieros Cable RD. Bueno, estamos platicando con el presidente municipal de Río Verde, Arnulfo Urbiola Román. ¿Y cómo va a cerrar el año? Vaya, pues ya quedan pocos días, ya pasado mañana es Navidad, luego es Año Nuevo, hay planes, van a bajar un poco el ritmo, platíqueme. Nosotros seguimos trabajando con el mismo ritmo, con la misma intensidad hasta el último día del año y empezamos el año con el pie derecho igual, trabajando por Río Verde para que esto se transforme. Yo le digo que el tiempo es lo más valioso que tenemos y hay que aprovecharlo al 100%, eso es lo que hacemos nosotros, seguimos con el mismo ritmo, este sábado 24 vamos a tener nuestra atención ciudadana normal, vamos a estar ahí en la plaza, por ahí espero a todos los chiquitines ahí para darles un detalle, ahí los saludamos. Ahí está, bueno y aparte pues decirle para completar la agenda de hoy que nos la pasaron desde ayer va a estar a las 12 con esta inauguración de esta obra en Confradía, a las 2 con los policías, ya hablaremos ahorita de los policías, luego pues ayer presentaron ya todos los detalles de este evento del paisano, van a dar la bendición de los vehículos del paisano a las 5 y habrá una posada, las que están realizando de todos los días, ahora pues aquí en la calle Morelos se aprovecharán para coronar a la reina del paisano y también habrá un baile, es que mucha fiesta hoy alcalde. Así es. De los paisanos que ahí andan, la verdad es que pues llegaron siempre la percepción, es que dicen los paisanos, es que no quiero ir porque hay esto y no quiero ir porque ocurre esto en Río Verde, la percepción es complicada, hay que decirle a los paisanos cómo son las cosas, ¿no? No, yo les digo a todos los paisanos, de verdad, a todos, desde la caravana que fuimos por ustedes a Matamoros, completamente seguro todo el trayecto, sin ningún problema de nada, está la carretera Matamoros-Río Verde, está completamente segura, hay un trabajo de la policía, de la Guardia Nacional, de la Guardia Estatal, de la Guardia Civil, Policía Municipal de Cerritos y de Río Verde, trabajando en equipo para que ustedes lleguen con bien a sus casas y aquí en Río Verde, la capital del mundo, de verdad, estén seguros, tengan la plena seguridad de que estamos atendiendo cualquier situación que tengan, por favor acérquense a la policía, llamen a la Policía Municipal de Río Verde, nosotros estamos con ustedes de inmediato para atender cualquier situación, pero hoy por hoy Río Verde es el municipio más seguro de la Zona Media y de San Luis Potosí. Alcalde, ¿van a tener más dinero el próximo año? Se prometió por parte del gobernador más dinero, tanto de Ramos 23 como de participaciones, ¿cómo reciben ustedes esto? Mira, fíjate que ahí te quiero platicar y a todos que es algo que me gusta mucho del señor gobernador, que cada vez que nos reúne nos enseña y nos dice cómo es que nosotros podemos tener mayor recurso, porque las cosas no se hacen nada más porque yo quiero, dame, sino tienes que hacer un mecanismo de tu trabajo durante el año para que la Federación y el Estado te pueda proporcionar más dinero. Entonces él nos citó a todos los presidentes municipales y nos dijo, oye, tienen que ponerse las pilas en la recaudación, tienen que ver la manera de recaudar más, tienen que cumplir las metas y sobre de eso nosotros podemos depositarles más. Nosotros seguimos al pie de la letra las órdenes del gobernador en todo lo que nos ha dicho, tanto así que hoy por hoy nos dice que nos ganamos 50 millones de pesos más para el año que entra. Entonces muchas gracias gobernador, de verdad, por todo lo que nos ha guiado, por todo lo que nos ha enseñado en este trayecto de esta administración y por lo cual hoy nos hemos ganado 50 millones de pesos más. Y les aseguro que con el trabajo del año que entra y con todo lo que vamos a participar entre todos los rioverdenses, entre los benditos paisanos y cada uno de los habitantes de Río Verde, esperamos más para el año que entra y así sucesivamente vamos a seguir trabajando porque Río Verde cambie. Como les digo, para todos se necesita dinero, pero lo que pueden estar ustedes seguros es que se está empleando de manera honesta, inteligente, estratégica para que Río Verde crezca en todos los sentidos a favor de los rioverdenses. ¿Y la planeación para el próximo año ya cerró? La planeación para el 2023 ya cerró, digo, con este anuncio del gobernador, ¿se amplió esta programación o cuándo cierra? No, tenemos, mira, todos los proyectos ya lo tenemos para lo que es el año que entra, ya está estratégicamente planeado con anticipación todo. Ya nada más estamos esperando ver realmente la exactitud de la cantidad de dinero y la vamos a ir acomodando en proporción. Este, por ejemplo, hay una estrategia de seguridad para el año que entra donde vamos a adquirir casetas de seguridad con cámaras de seguridad para los policías y para todas las entradas y salidas de Río Verde. Entonces, conforme el dinero nos llegue, vamos a ir viendo cuántas cámaras podemos ir colocando, ¿verdad? También de esta misma manera traemos el proyecto de modificar completamente la entrada de la Morelos. Va a ser, queremos una entrada fabulosa, impactante para toda la Morelos hacia Río Verde. Depende de la cantidad que llegue, vamos a hacer esa transformación, ¿verdad? Nosotros ya tenemos todos los proyectos planeados de lo que vamos a hacer el año que entra. Nada más estamos esperando las cantidades exactas de lo que nos va a llegar para ver cuánta proporción de dinero le dedicamos a cada uno. ¿Iniciarían desde Boulevard hacia el centro? Así es, desde Boulevard hacia el centro. Es un proyecto muy bonito porque estamos haciendo un proyecto completamente de inclusión para todas las personas de capacidades diferentes, donde van a tener banquetas con señaléticas, con rampas, con semáforos, con señaléticas, braule, todo lo que se requiere para la gente de capacidades diferentes y estamos trabajando muy, muy bien en ese proyecto que lo está haciendo el arquitecto Adrián Peña, con una experiencia de muchos años y va a quedar muy, muy bonita esa entrada. Se dejó caer nuestra Morelos, ¿no? Por tantos años, por años fue una de las entradas más bonitas de todo el estado, de los municipios y pues casi como estaba hace 30 años está todavía, ¿no? Hasta los mismos postes, ¿no? Pero ya no va a ser así, vamos a transformar la entrada, va a quedar muy bella, les aseguro, va a ser una entrada hermosa para Río Verde, la capital de Nueva. Así es, y bueno, pues ahí está el anuncio y recordar que si hay que cerrar calles, pues entenderlo. Ahorita ya nadie se acuerda de que se cerró, por ejemplo, Mollinedo, ya nadie se acuerda que se cerró Moctezuma, pero bueno, pues ese es cuento de nunca acabar en ese sentido, ¿no? Son obras de verdad muy importantes, ¿eh? Pero oye, ¿quién se acuerda ya? Son obras que se requieren. Así es. Y sí, causan molestia, pero es lo mismo como cuando vas al dentista, ¿verdad? Así es. Tienes que arreglarlo, causan molestia, pero te los tienes que arreglar. Es para un bien, es para un bien mayor. Oiga, presidente, ¿y el DIF? ¿Qué pasa con el DIF? Porque también, pues yo no sé si a veces les ponen la muestra o ustedes la muestra a ellos o es una competencia ahí parejera, pero pues se cuestan aparte estas mujeres, estos hombres del DIF. Sí, no, desde luego, miren, yo reconozco tanto el trabajo que ha hecho DIF, este, mi esposa Karina Quintero, igual todo el equipo SOID, este, todas, 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 no quiero nombrar, este, a unas, a otros, porque todos realmente en el DIF son un equipazo y hoy por hoy, este, estuve defendiendo a capa y espada que se les diera el doble de presupuesto para el año que entra. Quiero resaltar esto porque es la primera vez en una administración que se les da el doble de presupuesto al DIF municipal y es porque por la atención ciudadana que estoy llevando todos los sábados por, este, los comités vecinales donde ahí me doy cuenta realmente las necesidades del pueblo. Así es. Y hoy por hoy, por eso, la decisión es darle el doble al DIF para poder apoyar a toda la ciudadanía rioberdense que va a tocar la puerta al DIF. Vamos a aumentarle el doble del presupuesto para el año que entra, que ya está autorizado gracias a los regidores y a la tesorera y todo que, pero bueno, accedieron a, a, a esta iniciativa que, que estuve defendiendo durante bastantes días y bueno, hoy es una realidad donde ya está autorizado y es donde vamos a poder atender con todo al ciudadano rioberdense. Ellos, ellos lo, lo manejan, el recurso, lo van a manejar. Así es, así es, completamente con esta, ahorita vamos a tener la VR nueva, que se requiere mayor recurso, donde vamos a tener mayor personal para atender a más gente, este, bueno, tantas cosas que se requieren en el DIF para poder atender la ciudadana, las medicinas, los terapeutas, los doctores, bueno, tantas cosas que hoy por hoy vamos a poder atender con más cantidad a más gente, porque la calidad hoy por hoy la tenemos. Sí, se, se es congruente, ¿no? Me dicen que son 30 millones de pesos para, para el DIF, que es el presupuesto doble que tenía el año pasado, es decir, 15, de 15 subieron a 30, y es que es bien fácil, vaya al DIF, pero pues a veces van al DIF y dicen, pues aquí cómo le hacemos, pues no tenemos dinero, ¿no? Es nada más congruencia, ¿no? En ese asunto, ¿no? Porque usted los manda para allá, me imagino. Así es, bueno, estamos apoyándonos con todas las instituciones, pero realmente tener una confianza de que se atiendan rápido y efectivamente y de calidad, pues es en casa, ¿verdad? Así es. Entonces, hoy por hoy le destinamos el doble de presupuesto al DIF, nunca se había destinado este presupuesto al DIF y hoy por hoy lo estamos haciendo para ustedes los rioverenses. Por supuesto. Presidente, hoy es día el policía. Así es. Y la seguridad, pues bueno, la verdad es que usted es un tema que usted siempre menciona en cada entrevista y en cada reunión que usted tiene. ¿Hay una policía diferente en Río Verde? ¿Qué opinas? Totalmente. Yo estoy muy contento por el trabajo que está haciendo Javier Ortega Maya como director, el subdirector Taboada, dos personajes muy importantes de la Policía Municipal de Río Verde hoy en día, en lo cual me están ayudando a transformar por completo la imagen de la Policía Municipal de Río Verde y les aseguro que vamos bien. Sé que nos falta avanzar, sé que hay muchos detalles, sé que hay muchas cosas que hoy por hoy la ciudadanía lo ha visto, pero estoy completamente seguro que es el mejor camino que llevamos para que Río Verde sea el municipio más seguro de San Luis Potosí. Tengan la confianza que esta estrategia que llevamos está dando frutos, vamos caminando duro, vamos caminando continuamente, vamos mejorando diariamente. Esa estrategia que llevamos es la mejor. Nada puede cambiarse de la noche a la mañana, nadie puede decir que las cosas las cambias en un día ni en un año, pero hoy por hoy yo te aseguro que lo que estoy haciendo en Río Verde para garantizar la seguridad de los rioverdenses es lo mejor y va a haber los resultados en cada año, cómo vamos a ir avanzando más y más en la seguridad con la policía de Río Verde, porque los policías de Río Verde tienen que ser los mejores de San Luis Potosí. Sí, es un poco injusto porque la prevención no se puede medir, vaya, como algo muy tangible, es decir, cómo decir que previne un robo, pues quizá deteniendo a quien llevaba una herramienta ahí robada por toda la centenario, no es en ese sentido. Es injusto a veces la labor del policía porque cuando previenen eso no se premia, eso no se da a conocer, pero si hay un robo, pues a veces sí salen ocho columnas, ¿no? Sí, fíjate que sí puede ser medible, pero tenemos que avanzar en la educación. Sí. Sí, tenemos que avanzar en la educación y son muchas acciones, por eso les digo que a veces la gente quiere apachurrar un botón y que ya se enciendan las cosas y cambien, no, no, no puede ser así, tenemos que ir trabajando en muchas acciones, hoy por hoy por eso estamos trabajando también la educación, la educación de los policías, pero la educación del ciudadano también, también estamos trabajando en que los policías ganen bien, que un policía gane bien, que vista bien, que tenga la herramienta correcta, que tengan sus patrullas correctas, que tengan todo lo necesario para que hagan bien su trabajo, todo esto requiere dinero, requiere tiempo, requiere acciones, requiere compromiso y hoy por hoy lo tenemos en la policía municipal, la inversión es que hemos estado haciendo en el C3, en las cámaras, en las patrullas, en toda la capacitación de los policías, en la depuración de la policía, porque depurar la policía costó, costó la liquidación presupuestal de cada uno de los malos elementos que estaban ahí, de elementos que reprobaron sus exámenes de control y confianza, etcétera, pero hoy por hoy la policía está trabajando, vamos caminando a pasos agigantados, yo les aseguro que Río Verde va en muy buen camino por la seguridad y esto va a transformarse poco a poco, pero ahora sí que duro y macizo. Sí, ¿más policías para el próximo año? Así es, vamos a invertir en levantar más el número de policías que tenemos, vamos a invertir en las cámaras en el C3, vamos a invertir en las cámaras personales de los policías y vamos a invertir en cámaras que voy a poner afuera de la Universidad Autónoma para vigilancia y seguridad de todos los muchachos que están en la Universidad Autónoma, vamos a meter en el tecnológico también, vamos a meter ahí cámaras para estar al pendiente de la entrada y salida de los muchachos, vamos a meter en todas las entradas y salidas de Río Verde, vamos a tener cámaras directamente enlazadas con C3, C4 y C5 para que estemos al pendiente de la seguridad de todos los habitantes de Río Verde. ¿Estas investigaciones que hace la Fiscalía, por ejemplo, solicitan a ustedes videos o ya están enlazados? Así es, nosotros estamos enlazados desde el primer día que conectamos las cámaras, estamos enlazados y estamos en una comunicación directa con la señorita fiscal, subfiscal de aquí de la zona media, en la cual cada vez que ordena a ella que entreguemos videos, que facilitemos todo, estamos inmediatamente a la disposición. Muy bien, bueno, pues hoy a las 2 de la tarde, como le había comentado, se va a brindar una comida para los policías municipales y van a decir, uy, entonces ¿quién va a cuidar la ciudad? Pues entonces no se tiene contenta la gente, ¿verdad? Pero bueno, pues la verdad es que así es, el trabajo de los policías, de los bomberos, de las enfermeras, de los doctores, siempre nos disfrutan. La seguridad continúa. No se detiene, ¿no? Ahora sí que a los que no van a poder festejar son los que les toca el turno de estar, los que van a festejar son los que andan de descanso y desgraciadamente así es la vida de un policía, de un militar, de un marino, de todas las personas que vigilan la seguridad o que tenemos un puesto público, esa es la vida de nosotros. Así es. Imagínense, ustedes mañana van a hacer un convivio de periodistas y es a las 8 y media de la mañana, pues ahora sí que no vamos a poder ir nosotros. Pero bueno, ¿uno qué? Los policías, que ellos sí están en riesgo realmente todos los días. Así es. Alcalde, pues no sé si yo lo quiero comprometer, ojalá antes de que termine el año a que se dé otra vueltecita aquí con nosotros, a ver si se puede y la agenda lo permite. ¿Cómo no? Pero pues no sé si usted quiere enviar un mensaje ahora navideño, que ya estamos en estos, pues con estos fríos, ahora sí nos la creemos, ¿no? Sí, yo le quiero aprovechar para enviarle un mensaje a toda la ciudadanía de Río Verde, a todos los potosinos que en estas fiestas navideñas realmente aprovechen estar juntos con sus familias, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, abuelitos, con todos los que sean su familia, aprovechen, este, pidan perdón al que hayan agredido, disculpen al que los haya agredido, es un momento en el cual tenemos la oportunidad de sentirnos amados y amar, de regalar, ayuden, vean a su prójimo, este, ¿qué les puedo decir? Aprovechen el tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos y hay que aprovecharlo con nuestra familia, porque el tiempo se pasa rapidísimo, Dios dispone de nuestras vidas, de nuestro tiempo y hay que aprovechar al máximo la oportunidad que hoy tenemos, que pasen feliz navidad, que este año cumplan todos sus deseos, vayan a misa, vayan a iglesia a dar gracias, o bueno, el que acostumbre y el que no, en su casita, en su cuarto, denle gracias a Dios, porque vamos por más el año que entra. Así es. Felicidades. Esperemos que lo hayan grabado, estuvo bastante, bastante bien. Y cuánime, le mandan saludos de la Colonia de Las Palmas, por las calles pavimentadas ahí en esta, en esta colonia. Saludos. Saludos también del Puente del Carmen, de los comités vecinales, le mandan un saludo de Puente del Carmen, ¿cuándo van a visitar ya esos comités? Primeramente, Dios, entramos aproximadamente el 6 de enero, iniciamos la segunda vuelta de los 254 comités vecinales y ahora los vamos a invitar a las escuelas, porque voy a visitar todas las escuelas de Río Verde, las vamos a visitar todas, públicas, particulares, todas las escuelas las voy a visitar, de qué manera vamos a poder ayudar para tener las mejores escuelas de la zona media en Río Verde, la capital del mundo. Así que estén pendientes, porque voy a darle pase de revista al comité, voy a ver que se haya cumplido al pie de la letra todas las primeras peticiones de los comités, vamos a escuchar lo que quieren nuevamente, pero vamos a entablar un comité escolar, en lo cual tenemos que unirnos para tener las mejores escuelas, apoyar a nuestros grandiosos maestros que tenemos en Río Verde, la capital del mundo, para que tengamos las mejores escuelas en Río Verde. Así es, le mandan saludos también los padres de familia de la Escuela Sor Juana Inés, por unas obras que hicieron ahí, creo que fueron baños, ¿no? En la Sor Juana Inés. Estuvimos arreglando drenajes ahí, todo eso, así es, y baños. También se comunicaron del barrio de Los Ángeles, que le mandan un saludo, y una persona de, dice, la familia López Campos y López Maya, están muy felices por el trabajo que ha hecho. Muchas gracias. Que López necesitaba un gallo con semejantes espolones, dijeron, no, ve, ahora está. Muy bien, tenemos un pollo y un gallo, entonces, ahí gobernando. No, 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 mis respetos para mi señor gobernador, que nos enseña y nos apoya diariamente. Saludos. Por supuesto. Bueno, pues ahí es el presidente municipal. Temas, hay muchísimos, decidimos tocar solamente cuatro o cinco, si se puede la próxima semana, pues lo tendremos aquí, depende de la agenda. Gracias, pero bueno, pues también desearle lo mejor en esta Navidad, y que bueno, pues finalmente también sus sueños se cumplan, porque si se cumplan sus sueños, yo creo que le va a ir bien también a Río Verde, eso hay que ponerlo en contexto, presidente. Muchísimas gracias, muy amable por su tiempo. Y decirles que sí se puede, que sí se puede. Por supuesto, claro que sí, sí se puede. El presidente municipal de Río Verde, Arnulfo Urbiola Román.